Música Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Música 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 Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Música 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 Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Música 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 Baby Pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Me limpio, te limpio en el antro Me tiramos de lado Quiero decirte que yo te pongo en mi cuarto En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, ven en el antro Me sigue bailando Quiero decir que lo pongo en el cuento Y tu vato no es mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pansi, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy Si la neve está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo 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 Me pongo bien loco Me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te alunga me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, ven en el otro Me siguen muy largo Quiero decir que lo pongo en el cuarto Ni dos de mañana En el otro el toco Y me pongo en el loco Con las luces en el reto Y no sabes que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te alunca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligrosos Pelico peligroso Tu culo redondo Baby, baby en el otro, me siguen bailando Quiero decir que lo pongo en el cuarto de mi cuarto de mañana En el otro de mi cojo, en el otro de mi cojo Con las luces en rojo, en el otro no sabes que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Baby, baby, en el antro Me siguen muy largo Quieres que los pongan con mis cuatros minutos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabes que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te alunca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos Me pongo bien loco, en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te alunca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, bien tapados los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te alunca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tú culo redondo Epic, él es una fe de peligro, peligroso Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te alunca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos Me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Vamos a la orden, viejo Vamos a la orden, viejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.